¿Qué pasa retro gamers? Acabamos de llegar a nivel 5 en Assassin's Creed Origins Y bueno pues ya podemos ir a la misión principal, el falso oráculo Como veis un equipo bastante decente en cuanto a la maza y el escudo Y bueno, vamos a echar un vistazo así, vale A estos vendedores Me sobran un montón de cosas ¿Encuentras cosas muy interesantes, Valle? Te lo quitaré de las manos Y vamos a ver que nos puede vender El tema de amuletos y collares es accesorio de modo esencial desde tiempos inmemoriales Esto directamente creo no me va a servir para nada, ¿no? Pero bueno Mejorar Hostia Calidad más 4, daño más 10 Vamos a ver que nos puede El escudo de madera nivel 5 Voy a mejorar este El escudo Y la maza Listo Luego Aparte de El Aquí este debe de ser Este que De flechas, arcos y eso Tejedor Actuandos El tema de los atuandos Como digo No mejoran los Estas Ni nada Voy a echar un vistazo Zolomeo Establos El herrero Me he fijado Si vendía algún arco Así Y acende Arcos de guerrero Solo tiene este O sea Y en cuanto al tema de montura Vamos a necesitarlo también Ya están por aquí Sal de ahí, hombre ¿Has venido a regatear? Bueno, pues vamos a Hacia Al contrario A matar a Medu Namun Medu Namun Vamos a localizarle Antes de nada Vamos a Acercarnos un poquito más Ah, ya me lo indica, ¿ves? Localizado Me lo indica, ¿verdad? Ah, ya me lo indica, ¿verdad? No, ya me lo indica, ¿verdad? Ay, me lo indica, ¿verdad? Me muero de sede, por favor. A ver, ¿dónde he ido ahora? A ver, ¿dónde he ido? ¿Qué estás haciendo aquí? Cuidado. ¿Vas a ganar por mí o no? Nada, pero mejor seguir atentos. No nos podéis encerrar así. Bueno, pues... Y vamos hacia él. Con sumo cuidado. Gracias. 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 Incapacitamos directamente. Y... ¡Voala! Objetivo eliminado. ¡Voala! 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 Bueno, puedo intentarlo. Así acertaré a dos. Claro. ¡Voala! Bueno... ¡Apunta! Tensa... ¿Listo? ¡Sí! ¡Gujú! ¡Sí! ¡Me has hecho fallar! ¿Serás? Gemu, ven aquí. Una cueva de hiena. ¿De verdad? ¡Sí! ¡Sí! ¡Adelante! Te encantará. Hay como 16 hienas. Y son muy siniestras. La verdad es que, ah, prefiero ir a cazar con mi padre. Tú siempre tienes miedo. Vamos a una caza real. Muy bien. Venga. ¿Qué estamos cazando? El oráculo quiere una piel de íbice macho para la ceremonia. Estarás al lado del faraón. No, Valle. Eres el Mediay. Cuando sea Mediay, estaré al lado del faraón. Nunca serás Mediay. Eres muy cobardo. Eso es mentira. Hilo de la Cueva de la Hiena. ¡Calla! ¡Ya, basta! ¡La arena me está quemando los pies! A veces hasta prende el fuego. Así uno corre más. Está delante. ¿Puedo ir? Tu madre te está esperando. Ni acuerdo. Te veo en la ceremonia. Adiós, Tensira. La manada está aquí. No queremos a un macho cualquiera. Queremos al líder. ¿Y cuáles? El grande. Con cuernos enormes. Silencio. Haz lo que yo. Esta es mi parte favorita. Agáchate. Ahí la tenemos. El dios que se esconde. Sí, papá. Somos los ocultos. Ay, no. Los asusté. Está bien. Así pasaremos más tiempo juntos. Disfruta del camino. Quédate conmigo. Lo haremos juntos. Papá. Se está escapando. Le di. Le di. Un tiro limpio en el corazón no duele apenas. Vamos a por su piel. Llevemos esto al oráculo antes de que anochezca. Un día quiero atravesar el sol de un flechazo. Puedes, pero tu flecha ha de ser como Xenu. Imagina, mis flechas son Xenu. Podría cazar cualquier cosa. ¿No decías que querías ver al faraón de cerca? Sí. ¿Y si estuvieras junto a él conmigo? ¿Puedo hacer eso? Como mi hijo y futuro Medjayi. Sí. Papá, ¿en qué consiste ser Medjayi? El primer Medjayi era un protector del faraón. Pero ahora hay que proteger a todo el pueblo de Egipto. Y no solo eso. También trabajar por su bienestar. ¡Eh, papá! ¡Qué ganas de ser un Medjayi de mayor! Conoces todos los secretos de Shihua. ¿Y si de mayor no me convierto en Medjayi? Claro que lo harás. Eres mi hijo. Pero pasó miedo. Intento tener valor. Pero a veces cuesta mucho. Espera. Iremos por aquí. Cuando tenía más o menos tu edad. Yo también me asustaba a veces. Tu abuelo era un Medjayi célebre. Y él quería que honrase a nuestra familia cuando le sucediese. ¿Sí? Un día me trajo por este camino. En la cima me dijo una cosa. Una palabra... Supe que podría hacer todo lo necesario. ¿Qué te dijo? Te lo diré cuando lleguemos. ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! Vamos a salir por aquí a ver si nos dejan. ¿Qué es lo que decía tu padre? Salta. No pienses tanto. Salta. Sí, papá. Eh, créeme, lo harás. Claro, lo haré. Pues salta. Ven aquí, no estás listo. Puedo hacerlo, papá. Puedo. ¡Cállate, pequeña basura! ¡Ayuda, socorro! Es Chensira. ¡Que te calles! Vuelve con tu madre. Chensira estará bien, yo me encargaré. ¡Mechai, vaya! Vete, ya. No puedo, me asusté ir solo a casa. ¡No, haz lo que te digo, por favor! ¡Vete! ¡Mechai, vaya! Yo soy el Mechai aquí. ¿Quién me llama? Guarda tu arma y sígueme. Dijiste que solo ibas a hablar con él. ¡Ah! Ven. ¿Quién eres para darme órdenes? ¡Montón de mierda! ¡No hay tiempo que perder! Pero bueno... ¡De un golpe! ¡De un golpe! ¡No hables, estás muerto! ¿Por qué has tardado? No quería ser visto, señor. Subí por la sombra. Nos alegra que estés con nosotros, Mechai. Es de suma importancia que logremos acceder a la cámara cuanto antes. Los sacerdotes del templo se vieron a ayudarnos. Puede que tengas dudas debido a tu lealtad hacia el oráculo. Pero te hemos traído a alguien para que pueda convencerte. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Que no entre nadie! ¡Gemo! 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 ¿Estás bien? ¡Adelante! ¡Hazlo a tu manera! ¡No metas a mi hijo en esto! ¡Tu hijo tiene algo que explicarte! ¿El Ibis le mostraría el orden? Creo que es necesario para entrar en la cámara. ¡Es una pérdida de tiempo! ¡El chico está asustado! ¡No pasa nada! ¡Papá! ¡Necesitan que les cuentes lo de la cámara! ¡Quieren saber cómo utilizar esto! Como Medjay tendrás pistas o instrucciones que expliquen su funcionamiento. ¡No sé nada sobre esta cámara! ¡Por favor, dejad a mi hijo en paz! ¡Nos van a descubrir! ¡Rápido! Habla con él. Si la cámara no está abierta cuando volvamos, no le verás de nuevo. ¡Papá! Te hice casa, pero... Tranquilo, hijo. ¿No? ¡Papá! Lo puedo coger. ¿Qué? ¡No! ¡Gemus, no! ¡Nos van a hacer daño! ¡Gemu! ¡Van a... ¡Gemu! ¡Qué pérdida de tiempo! ¡Gemu! ¡Gemu! ¡No, no, no! ¡Ven, ven, ven! ¡Se acabó! ¡Habla! ¡No lo sé! ¡Hay que irse de ahí! ¡Le arrancaré el corazón! ¡No, no, no! ¡Espera, espera, espera! ¡No conocerá la otra vida! ¡No, no! ¡Te lo diré! ¡Te lo diré! ¡Te lo diré! ¡Te lo... ¡No, no, no! ¡Intenta ganar tiempo! ¡Qué haces! ¡No! ¡Eso es una locura! ¡Habla! ¡Nos van, no! ¡Eso es una locura! ¡Mive! ¡No! 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 ¡Revolte! ¡Asalí! ¡No van a seguir! No van a seguir ¡No! ¡Cállate! ¡Ya no existes, Vajek, de nada! ¡Padre de nadie! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Y aquí está tu nadie! ¡Pumba! ¡Que el oculto te reciba! ¡El señor de la búa está guardado! ¡Vaya tela con los tiempos de carga, oye! ¡Aquí! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! Bien hecho, amigo. Vuelve el héroe. Trajiste gozo a Sigua. He de ir a Alejandría. Quiero ver a Aya. No tengas demasiada prisa. En Sigua nunca sobra el Medjay. Pero ahora tú eres el protector. Yo solo te ayudo. Ven a verme cuando decidas marcharte. Brindaremos con cerveza por ti. Reliquia del oráculo. Objeto de misión. Elibis medumanum. Eliminado. Misión completa. Medo 250 XP. El falso oráculo. Y hemos subido un puntito de nivel. Un puntito y un nivel. ¿Vale? Nueva misión. Que Amon camine contigo. Yo en su red o 5. Mantén para hacer el seguimiento. Bueno chicos, hasta aquí. La misión del falso oráculo. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo retrogamers. Hasta luego.